¡Suscríbete al canal! ¿Tenés que hacerte algún estudio o algo para ver o te sentís bien correctamente? Lo importante es que la rodilla después del entrenamiento, después de cada partido, no nos responda con líquido y eso es lo más importante. Terminé bien, sin dolor, me moví libremente en la cancha y creo que eso es lo más importante. Igual venía entrenando ya con el plantel y la rodilla respondía y ahora sumé casi 70 minutos, 80 minutos y creo que eso es lo más importante. Ahora hay que esperar mañana para ver cómo evoluciona, pero creo que viene evolucionando bien. ¿Los chicos te preguntaron algo antes del partido y en el partido? ¿Algún consejo o algo? No, nada. La verdad que la humildad que tienen los pibes, que eso es importante para un equipo y para uno. Lo que sí uno siempre trata de transmitirle adentro de la cancha la energía, las ganas y creo que se notó el primer tiempo que el equipo jugó en un nivel muy importante y creo que el técnico se fue muy contento, que nos dijo en el entretiempo y eso creo que ayuda tanto como para ellos y para nosotros. ¿Qué significa River para vos? Nada, dejé muchas cosas por River. La verdad que estoy en una institución muy importante y no veo la hora de poder estar al máximo para poder darle lo mejor de mí. Estoy muy contento, estoy muy bien, pero bueno, uno siempre quiere jugar y quiere sumar y quiere ayudar al grupo, que es lo más importante. Espero poder estar a la altura de mis compañeros y poder darle una mano. ¿Y cómo juega la ansiedad? ¿Cómo haces para saber que en cualquier momento podés volver? ¿Estarás acá? ¿Te ves bien? Sí, la ansiedad uno también la tiene que controlar porque si no juega en contra. La idea mía es poder volver al 100 porque si no estoy dando ventaja. Sabemos que la competición que tenemos es mucho más y sabemos que Lucas, Eva, tanto Iván y Rodri están peleando para poder estar al mejor y para demostrarle al técnico que están bien y bueno, yo también tengo que estar al 100 porque si no estoy dando ventaja. Y es muy difícil, ¿no? Estar en este presente de River donde hay tantos jugadores en reserva, lo estás viendo, que es muy buena calidad, ¿no? De juego. Sí, esto es River también. Sabemos que los jugadores que están es por algo están, ¿no? Tanto como los pibes de reserva se nota la diferencia que están demostrando con los demás equipos. Sabemos que Rafaela venía jugando muy bien en el campeonato y la verdad que River los salvó en el primer tiempo y estoy muy contento. Espero poder seguir sumando y que la rodilla siga respondiendo bien, que es lo más importante. ¿Cómo juega este River, te gusta? ¿Cómo? ¿Cómo juega este River, cómo lo plantea el partido? Me decís la primera, ¿no? La primera y la reserva. Ah, no, muy bien, no, no, muy bien. Tanto como la primera y la reserva, yo creo que el técnico de la reserva tiene la misma mentalidad de juego que plantea Marcelo y creo que eso también se notó que uno se siente mucho más suelto y más fino a la hora de jugar y creo que te ayuda mucho. ¿Te vas contento? Sí, me voy contento porque sumar minutos es lo más importante y creo que fue una buena práctica tanto como para ellos, tanto como para mí, Arzura y Beto. La verdad que estamos muy contentos. ¡Gracias!